voy a comer chanchito dijera mi hijo mi hijo dice chanchito le dice lo que pasa que como es una señora de ecuador que la está cuidando y él le dice chanchito él aprendió sin chanchito él lo dice cochito nosotros en chapinlandia hicimos cochito o coche coche porque puerco es raro que nosotros digamos puerco otro sino más cochito aquí tenemos los abdominales del pancho del puerco estas son las costillas del puerco me aseguré que sea puerco no vaya a ser que me den gato por liebre estoy lavando un poquito la sangre bien empacado esto viene como certificado y todo verdad no es que lo venden así nomás que lo cortaron en una mesa y ya es certificado pero igual siempre le hago la poquita sangre que tiene ya con esto ya podemos empezar ya a prepararlo ah pues ni adivinan que lo que voy a hacer ahora lo que yo voy a hacer ahora es una carne adobada la vez pasada yo había hecho carne adobada pero no dejé receta y muchos me pidieron la receta entonces hoy es la oportunidad que voy a hacer una carne adobada y pues para los que deseen mi receta la pueden agarrar con mucho gusto no se preocupen es gratis aquí lo voy a dejar yo para compartirlo con ustedes como es que yo lo preparo bueno lo que voy a hacer ahora es ya la ve mis mis verduras que son tomate cebolla y chile dulce voy a empezar a hacer la pasta bueno ahora lo voy a hacer así primero es de empastarlo esto empastar la carne para que empiece a agarrar color voy a hacer la pasta pues como estoy haciendo el vídeo entonces no van a hacer la pasta mientras esté licuando la pasta para esto le voy a echar el achote a la carne pues no les he dicho que lleva yo le he hecho achote cebolla tomate chile chile dulce condimentos tengo tomillo pimienta sal de ajo sal de cebolla sal consomé y el vinagre que ahorita mismo lo voy a sacar en un momento está combina y les voy a dejar como prepararlo también está la pasta de achote mire para mucho lo conocen verdad esta es una pasta de achote que cuesta conseguirla acá si no la venden hay una que la venden así como con más harina y hay una que es pura esta tiene un poquito de harina porque no conseguir la original pero igual esto es pasta de achote porque contiene bastante achote esto lo va a poner bien rojo y va lo que usted le va a echar también que es la el chile le va a ayudar mucho también yo le voy a echar chile acá le voy a echar yo creo que le voy a echar todo el chile porque es una es una costilla de la costilla de de porquito y ya tenemos listo aquí para empezar a licuar bueno me falta la cebolla nada más no le vamos a ponerse un cebollito ahora yo lo estoy haciendo tanteado entonces aquí tal vez hay unas cuatro libras aquí más o menos de de costilla de cuatro libras está diciendo cuatro libras mil tomate también ya mil tomate pero eso sí solamente le voy a echar uno porque esto es muy ácido entonces no le vas a poner mucho porque también va a llevar vinagre y el vinagre lo va a poner muy ácido se le pone mucho va a salir muy ácido lo que queremos de que salga suave el vinagre es para darle sabor y para suavizar no queremos que salga ácido que ella se me arruinó esto bueno vamos a poner a licuarlo ahora mismo después vamos a seguir haciendo esto agregué dos cabezas de dos cabezas digo dos dientes de ajo no cabeza no sino que va a salir puro bajo no dos dientes de ajo nada más no mucho porque si no se va a salir muy fuerte ahora mismo lo que voy a hacer es que voy a deshacer el achiote miren como les decía era pura pasta voy a deshacer el achiote con el vinagre para qué para empezar a untar esto y que se empiece a suavizar y agarrar sabor este vinagre vinagre blanco puede ser si tiene vinagre de de otra clase pues también puede ser pero es preferible de blanco se puede tener piña también la piña le puede ayudar a suavizar la carne ahorita vamos a empezar a prepararlo voy a necesitar un poco bastante de achiote para que para que le agarre el sabor y el color este achiote es el que la más que todo también el sabor porque si no lleva achiote si sólo lo hace de tomate no le va a salir tiene que poner de achiote y además esto lo pone poquito también si la vez pasada vieron como lo preparé lo estoy haciendo así porque lo puede hacer en su licuadora si puede más fácil verdad ya se está formando la pasta está un poquito dura porque porque como ya tenía un poquito tiempo ahí no se pone durita entonces ya tengo una pasta que formada tengo grumos y todo va pero lo que yo quiero es esto nada más de esta partita después lo demás si tiene más carne que va a ser la puede guardar y después puede seguir lavar ahora lo que tengo que hacer es juntar la carne es poner juntar la que se ponga bien rojita primero tienen que ponerle esto después se le echa la salsa lo puede dejar reposando para que le agarre el color reposando un buen tiempo tal vez unas dos horas algo así y ya después le un tanto en lo que es la salsa de tomate pasta de tomate preparada bien esto va a quedar riquísimo como una vez pasada esto lo pueden acompañar acompañar con arroz puede hacer arroz blanco arroz amarillo con una ensalada ensalada de pepino ensalada normal y si ustedes pues quieren agarrar con frijoles también sólo con le sale bien rico ya está quedando el color que está dando más que traten de que no le quede los pedazos de achiote y pues porque no van a querer ustedes que les salga la el achiote a la familia el gran pedazo de achiote y entonces si ya no va a tener buen gusto esto es para que le dé color y como vieron a mí me está sobrando acá lo que voy a hacer es que lo voy a guardar ya pues si tengo otro pedazo de pollo también lo puedo hacer para los que son alérgenos ya saben que el puerco pues también causa alergia tienen que separarlo si esto lo va a ocupar para hacer pollo o algo ya lo usaron para eso tenga mucho cuidado bueno los que son alérgicos también ya sabrán verdad pero si no hay que tener mucho cuidado porque esto ya se tocó con esto bien no pueden ver si quieren pueden pegar con un cuchillo o algo así para hacerle unos hoyitos verdad para que entre el sabor pero si lo van a dejar mejor si lo dejan para el siguiente día si lo dejan para el siguiente día perfecto entra mejor la la el achiote esto no le eche sal solamente le puse la pasta y esto porque porque la salsa va a traer la sal entonces lo que yo quiero es que se suavice y que haga el sol el colorcito entonces lo vamos a dejar aquí que se condimente mañana le vamos a echar la salsita porque esto lo voy a dejar aquí reposando mañana yo le voy a echar la salsa y después de eso yo prefiero así que bajar una toda la noche voy a tener dos horas pero como ya me voy a dormir ya es tarde voy a dejarlo así mañana yo hago lo saco le meto la salsa lo dejo reposar por otras dos horas y después pueden ustedes comérselo ya sea frito y asado en el horno como guste yo lo voy a hacer al horno al horno lo voy a hacer mañana listo así que continuamos después ya estamos en el siguiente día ya tengo listo la la costilla costilla de cerdo adobada o carne adobada no importa puede ser costilla puede ser carne o puede ser pollo también no importa si no les gusta el cerdo pueden hacerlo con pollo ya ahorita mismo esto ya estuvo condimentado por un día de preferencia lo puede hacer dejarlo dos horas pero de preferencia mejor un día para que agarre todo el sabor ahora ya agarro color sabor ahora lo vamos a poner a hornear yo lo voy a hacer horneado esta vez lo puede hacer frito lo puedes hacer asado también pero esta vez lo voy a hacer horneado porque es una costilla grande entonces no lo voy a poder freír así pedacito por pedacito no va a terminar ahora y también me gusta horneado vamos a olvidé decirles que no le puse el orégano pero ya ahora le puse el orégano y la pimienta en el en el pedazo anterior no le había puesto yo el orégano y la pimienta pero detrás de cámara lo hice entonces tiene orégano y pimienta también ahora mismo lo que voy a hacer es que no mucha mantequilla poquita mantequilla se le va a juntar a la cacerola porque porque si le echa mucho recuerde que esto es cerdo y el cerdo tiene grasa entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a echar un poquito nada más solo aquí abajo para que no para que no se pegue pues pero no tanto yo sé que la mantequilla cuando se hace un pollo pues se le echa su gracita más para que no se pegue pero esta vez no le voy a echar así por lo mismo de que esto es grasa y se le echa pues más grasa va a tener ya tengo mi cacerola una cacerola grande para que nos quepa la costilla está bien fría porque como estuvo ahí entonces lo que vamos a hacer es pues tratarla de bañar otra vez otro poquito más de la y esta carne está suavecita porque es porque se hizo con vinagre entonces está suavecita suavecita ahorita lo voy a poner a hornear y después vamos a ver cómo nos queda mire ya le puse ya puse a precalentar el horno así es que lo podemos precalentar hasta que llegue a 350 después lo deja ahí y si lo quiere más rápido pues lo puede poner también hasta 450 pero yo lo voy a dejar en 350 yo creo que ni me va a caber la costilla acá está larga la costilla voy a verla y aquí se lo voy a mostrar mire esto va a quedar riquísimo huele el adobado huele la carne la carne adobada huele rico lo que le voy a hacer es que le voy a echar un poquito de la salsita que me quedó aquí un poco porque no necesariamente tiene que llevar no tiene que salir jugoso jugoso que esto es una carne como por decir la carne asada como churrasco así tiene que quedar pero también que no quede tan seco porque si nos queda seco ya no verdad no va a tener el sabor que necesitamos bueno yo dejé la receta y lo único que no haya mencionado era la pimienta como les había dicho y el orégano pero ya lo dejé para los que gusten pueden tener la receta y después si la preparan me comentan cómo les quedó aunque yo sé que debe quedar bueno porque yo lo hice y quedó buenísimo me encanta este la carne adobada regularmente yo antes no comía mucho el puerco y hasta hoy lo como pero no así que se diga demasiado pero como esto es en carne adobada voy a tratar mejor de aprovecharlo porque me gustan los chicharrones y me gustan los chicharrones pero la carne de puerco es un poquito que me gusta y esta vez la voy a aprovechar a ver qué tal me queda que si me va a alcanzar aquí porque yo creo que no va a alcanzar porque como somos este lo voy a compartir entonces vamos a ver si me va a alcanzar o no si no pues me toca que hacer otro pero ya ya está listo ahora mismo lo vamos a meter al horno que se me llegue hasta 350 y ya pues listo después le muestro cómo quedó cuando ya esté bien cocinadito suavecito crujiente ahora mismo vamos a esperar nos vemos al ratito olvidaba mencionar es que tienen que ponerle aluminio obvio le van a poner ahora si tienen ustedes su caso que hay unos casos especiales para hornear yo no lo tengo yo uso esto con aluminio pues póngale aluminio normal como se cocina un pollo como se hornea un pollo ya cuando ustedes ya esté cocinadito se destapta para que para que se agarre ese crunchy que le queda ese doradito por encima le dan la vuelta y lo vuelven a dejar que dore vamos a ponerlo ahora a ver si ya está preparado ya ya me llegó a 350 la temperatura entonces no a mí esto así que lo vamos a poner ahora y nos vemos a ratito ya me quedó lista la costilla adobada mire ahí la pueden ver observar está bien rojita quedó bien doradita permítame se lo voy a mostrar un poquito más para que la vea bueno 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 digo yo claro que sí quedó bueno está bien tostadita por arriba costadita de crujiente de suave hasta ruidito hace abajo no la quiero voltear porque aquí se estuvo se está saliendo hasta el huesito bien cuando el huesito se sale quiere decir que quedó a su punto bien 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 mire a ver calientito yo creo que lo estamos usando más eso jajaja ahora la quiero levantar un poquito para que la vayan a ver es lo más o sea que está que arde bueno ahí está pues está bueno está para una captura eh yo les dije yo les dije mire ahí está pues ahora sí ve hoy sí bueno esto ya quedó lo malo es de que no lo voy a comer ahorita porque ya se me hizo un poco tarde ya como que cae pesadita la cena porque la voy a probar nada más la voy a probar un poquito porque ya cené y este mmm riquísimo así sale la carne adobada allá en guatemala los que no la han probado si pueden tienen la receta háganla que les va a quedar buenísimo y los que ya pues ya sabrán de lo que estoy hablando que la carne adobada es bien rica ya les recuerdo si no la quieren de puerco la pueden hacer de pollo no importa también solo que el de puerco sale con el sabor más original que la de pollo pero no importa si ustedes incluso hasta de carne lo pueden hacer si no les gusta el pollo o el puerco lo pueden hacer de carne lo acompañan con una su ensalada para más liviano verdad porque y con arroz también lo pueden hacer con arroz no importa lo pueden hacer con arroz o hay a veces también nos lo acompañamos solo con los frijolitos nada más se comen con los frijoles sin arroz sin nada así lo que con unas tortillas claro unas tortillas hechas a mano y tiene tiene para para más tiene para la cena para desayuno y para su almuerzo bueno a mi no creo que me alcance bueno entonces ya les afoque esto eso si deja mucho color mi deja colorcito nada más hay que tener cuidado cuando lo coman que no vayan a manchar sus trastes esta lo ultimo aquí vamos a tratar de que se le vea suavecito suavecito y crujiente esta bueno para para comer ahorita pero les digo ya ya no es hora de comer así que mañana aprovechar esto en el desayuno es sé que es pesado verdad pero yo estoy acostumbrada a comer así en el desayuno o sea que no pasa nada no pasa nada bueno nos vamos a ver en otro vídeo espero les haya gustado mi receta ya saben cuando quieren cuando gustan cuando quieran y cuando gusten pueden agarrarlo sin compromiso adelante nos vemos en otro vídeo